Recibimos con gran placer a continuación a nuestro gran amigo José Veras, quien es el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado de los Minas. Bienvenido al programa, José. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias, Trifolio. Más allá del protocolar saludo de complacencia, decirte que me siento realmente agradecido y bien. El honor es nuestro, el honor es nuestro. ¿Cómo está funcionando la Asociación de Comerciantes del Mercado de los Minas realmente? Bueno, mira, te digo que la Asociación de Comerciantes del Mercado de los Minas, que es una organización que se funda en el 1988, ya tiene una dilatada existencia. Más que una asociación, es una incubadora de producir hombres y mujeres honestos, serios y trabajadores, que ejecutan una labor más que comercial social desde la plataforma come popular más importante que hay en el municipio de Santo Domingo Este y en la provincia, que es el mercado público de los Minas. ¿De cuántos comerciantes estamos haciendo referencia? Mira, nosotros tenemos allá, el censo que tenemos, tenemos una población estructural de más de 400 locales comerciales establecido en una geografía que comprenden las calles, la Francisco Segura y Sandoval, la Francisco de Rosario Sánchez, la Juan Pablo Duarte y la Sabana Larga. Ahí está esclavado el mercado público de los Minas, en el epicentro del municipio de Santo Domingo Este, siendo el centro georreferencial, el ícono georreferencial de todos los municipios. ¿Qué comercializan realmente? Mira, nosotros tenemos una población comercial de más de 700, 800 comerciantes, entre fijos y ambulantes. Nosotros comercializamos allí todos los productos de la canata básica familiar, que incluyen carnes, legumbres, verduras, productos de ferretería, de quincallería y todo lo que se pueda necesitar en el diario vivir. José, en realidad la estructura del mercado se ha ido renovando, hay necesidad de un remozamiento. ¿Cómo está el mercado funcional? Excelente, excelente la pregunta, digna de un maestro como tú, que conoce el municipio. Mira, quiero añadir a tu pregunta anterior, que el mercado público de los Minas es el centro de producción de ahumado más importante de la República Dominicana y que somos uno de los pulmones más importantes de distribución de carne porcina que hay en el país, por encima de otros mercados que tienen una mayor dimensión geográfica. ¿De dónde viene concretamente esa carne? Esa carne viene de la zona norte del país, que es donde están las mayores plantas productoras porcinas en el Paimó, Canabarrete, Santiago y esa zona. Pero en este momento quiero que sepas que una gran cantidad de esa producción cárnica llega del extranjero, producto de las importaciones que se hacen, dado que la producción nacional muchas veces no da abasto con esto. Pero nosotros en el mercado servimos diariamente a una población que va al mercado a buscar la posibilidad de una propuesta de producto fresco, barato y de buena calidad. Si nosotros le ofertamos en el mercado a los municipios diariamente los productos de la canasta básica entre un 20, 25 y 35 por ciento menos que las grandes plazas. Entonces, a partir de ahí nosotros nos constituimos en una verdadera oportunidad para el que tiene menos posibilidades, que la suerte le ha llegado menos. Para ese existe el mercado público de los minas. En lo concerniente a lo económico, ¿cuál es la dinámica? ¿Qué cantidad de dinero se maneja realmente en este centro de expendio? Esos son individuales, son individuales de cada negocio, tú ves. Pero debía haber un promedio, por lo menos, ¿verdad? Nadie publica eso, porque tú sabes que los mercados, dado que tiene tanta oferta y propuestas, maneja altos niveles de informalidad con los negocios. Pero te quiero decir algo, tú me preguntabas sobre la estructura, mira, hoy el 80 por ciento de la estructura física que presenta el mercado, mala o buena, es el producto de la fe, la esperanza y el esfuerzo de los comerciantes. Es decir, la estructura del mercado hoy es un 20 por ciento de estructura original. Lo demás es creación de los comerciantes, que cada vez que se ganan 100 pesos, en vez de irse a disfrutar los pagos risos, lo compran de blog. ¿Y el papel de la municipalidad, de la alcaldía, cuál es realmente en este centro comercial? Tener el mercado como un centro de captación de recursos, de impuestos, diariamente. ¿Pero contribuye con la limpieza, con el orden, con la organización? Profesionalmente, no. Históricamente, nunca lo ha sido, porque el mercado público de los minas, que nosotros entendemos, merece mejor suerte por la labor que hace, más social que comercial. Porque si tú le quitas el porcentaje que nosotros reducimos a los clientes para que puedan venir, tenemos que pagarlo de energía eléctrica y de impuesto. Cuando unas grandes plazas te venden un 40 por ciento más que eso, y están cobrando con el mismo producto y con la misma calidad. Entonces, José Veras, todo esto se mantiene gracias a la iniciativa y el esfuerzo propio de los comerciantes, fundamentalmente. Eso es lo que usted quiere decir. Yo quiero aclarar algo. Mira, los comerciantes, los mercados públicos de los minas que son creados dentro de la ley 176-07, son, existen los espacios públicos y los bienes públicos. El mercado es un bien público de uso colectivo, de beneficio colectivo, que el ayuntamiento asigna a los comerciantes a través de un contrato de inquilinato para operar un negocio. ¿Me entiende? Y por él tenemos que pagar un impuesto diario, que muchos lo pagan diario, muchos lo pagan semanal, quincenal y mensual, además de una renovación del contrato anualmente. Nosotros, el mercado de los minas, dado la injerencia que nosotros tenemos con los comerciantes y la obligatoriedad para ser miembros de la asociación que tiene que mantenerse al día, es el mercado que tiene menor tasa de moralidad en los cobros de los comerciantes. Es decir, el ayuntamiento cobra ya más de un 90% de la mensualidad de los impuestos al mercado, eso sin contar los ingresos colaterales que maneja el ayuntamiento por las subastas realizadas internamente en los mercados, que por ley tienen que ir al mercado a realizarse todas las subastas públicas. José Vera, tú eres una persona muy franca, muy transparente. ¿Hasta dónde ha afectado a ustedes esos almacenes, los famosos malls, ¿verdad? Donde en cierto modo se venden mercancías similares, ¿verdad? A la que ustedes ofrecen en el mercado de los minas. Sí, pero yo no creo que a nosotros, tenemos otros males que no han afectado más que ese. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿El de este? No sé si viste un artículo mío que dijo que el mercado de los minas estaba en las garras de este. ¿Apagones y facturación alta? Apagones, altas facturaciones e instalaciones malas. No es posible, no es posible que una carnicería que tenga un pequeño cuarto frío, tenga que pagarte 60 mil pesos mensuales, cuando en otro mercado no paga un peso, y en otro mercado paga 15 o 20 mil pesos. Es decir, ahí tú tienes más del 70% del beneficio de ese comerciante que se lo está llevando de este. Y ustedes no han conversado con el señor Nao, porque él siempre es muy abierto. Bueno, nosotros nos reunimos, pero mira qué pasa, nosotros nos reunimos con Nao, lo llevamos al mercado, le hicimos una intervención al mercado para que el de este dejara de perder la carga parasitaria que se consume en el mercado y arregláramos el asunto. Para nosotros entonces, a través de la alcaldía, conseguir un subsidio tripartito entre la asociación de comerciantes, el de este y la alcaldía. Porque la alcaldía tiene acuerdos interinstitucionales con el de este a través de la iluminación pública y el pago con el 3% de uso de suelo. Ha mejorado el servicio energético realmente, en honor a la verdad. Realmente hay deficiencias. Nosotros estamos recibiendo apagones en este momento. ¿Prolongados? Claro, apagones 4 y 5 horas. Entonces, el tema no es eso, el tema es que tú recibes los apagones, pero el apagón no se refleja en la factura final de mes. Es decir, tú pagas en este ejemplo, yo por ejemplo, yo pago, que es otra cosa, yo por ser la cabeza del mercado y ser quien denuncia, he tenido que pagar una facturación aparte. Ahí hay problema. Yo tengo una facturación aparte. Tú eres el punto blanco, la diana. Yo comencé pagando, yo pagaba 48 mil, 45 mil pesos por mis instalaciones. Yo me he pagado, acabo de pagar 128 mil. ¿Y qué explicación dan? Si hay más apagones. Pero, ahora, yo lo que quiero es que me expliquen en el de este, que me expliquen a mí como un niño, como un niño. Si el de este dice, textualmente lo titulado dice, que ha aumentado la cobranza, que hay deficiencia en servicios energéticos. ¿Cómo es? Si tú tienes más apagones, si tú tienes más deficiencia en la energía servida, que tú puedes aumentar la cobranza. ¿Sobre cuál base? José, otros problemas que están confrontando ustedes los comerciantes de los minas, del mercado. ¿Cuáles serían? Bueno, nosotros tenemos muchas situaciones. Por ejemplo, ahora mismo. El servicio de agua, por ejemplo, ahí. No, en el mercado no hay agua, las aguas son privadas de los comerciantes. No hay agua municipal. Eso no existe. No, eso no hay agua municipal. Ustedes han tenido que hacer el pozo. La vigilancia interna del mercado es privada de los comerciantes con cámaras que tenemos. Los residuos sólidos, ¿cómo son? Bueno, internamente ellos los recogen. Ahora, yo hoy cuando venía para acá, y sé que a ti hay que hablarte con las evidencias, porque tú eres un hombre de mucha credibilidad. Yo me imagino que tú me trajiste imágenes que hablan más que 10 mil palabras cada una. Mira, ahorita cuando yo venía para acá, me pasé por el mercado. Mira, mira cómo está la acera, mira esa es la acera. Eso es ahorita, a las 3 de la tarde. ¿Y eso queda a qué distancia del mercado? Pero esa es la acera del mercado, mira la verga del mercado, mira esa es la entrada del mercado. No, no, pero José, cuidado. Mira cómo están los pisos, mira cómo está la calle, mira cómo está la calle interna del mercado, mira. Mira esa calle interna. Del honorable alcalde que dice que perdió por ustedes los municipios. Esa es la parte, la peliferia del mercado, entre Sabana Larga, Francisco Osario Sánchez, Francisco Segurisandoval. Eso lo tomé yo ahorita a las 3 de la tarde cuando venía para acá. Pero es una invitación a cerrar el mercado. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo quiero con esto? Yo lo que quiero es llamar la atención al superior gobierno, al señor presidente. Porque esto, esto es un foco de contaminación, donde se supone que tiene que ser un centro de abastecimiento de alimentos. Que deben ser higiénicos. Entonces, ¿quién está promoviendo el cólera, el desorden y la insalubridad? La alcaldía. Entonces, mira cómo están las calles, mira, mira. Hay programas de asfaltado nacional y mira cómo está la calle interna del mercado. Esa es la parte interna del mercado. Pero ¿cuándo fue que grabaste eso? Eso fue ahorita. Ah, yo creía que era 4 años atrás. No, no, eso fue hoy a las 3 de la tarde yo grabé eso. ¿Tú ves? Entonces, mira, yo quiero decir algo. Pero hay que ser muy descarado para realmente permitir esto como... Mira, esa es la parte frontal. Es un mercado, el principal mercado del municipio de Antonio Gómez. Claro, claro. Yo lo que te quiero decir es, estas imágenes yo las tomé ahorita, a las 3 de la tarde cuando venían para acá, porque yo sé de la credibilidad que tú tienes ante la gente. Y yo no me podía dar el lujo de venir aquí a sentarme a decir cosas en qué sustentarlas. No te iban a calificar de descargado, ni perbolizador. Ahí están las serialidades. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero con esto? Es llamar la atención del señor... Señor director, por favor, vuelva y colóqueme este material, porque esto es interesante, aunque doloroso, penoso, vergonzoso, indignante. Mira, nosotros no tenemos con la proyección de estas imágenes la intención de beneficiar ni de lastimar a nadie. El municipio habrá que cerrarlo. Pero aguanta, José, que falta poco. Sí, pero ese falta poco. Mira, Trifolio, en ese mismo orden, yo te quiero. Mira, Trifolio, en ese mismo orden, yo quiero decirte... Tranquilízate, que el voto es acervado y tienes razón. La verdad que todo es una irresponsabilidad mayúscula. Precisamente por eso los propios partidarios de lo que uno presumía era el partido, ¿verdad? El actuar al alcalde. Él fue el que compuso una canción que dije, derroche, pero un derroche basura es lo que la dejaba. Sí, pero también compuso otra que dice... Que dice que para guiarte de besos y pegarte a mi pecho, el amor no te da. Y parece que a él, para salir el primero, la gestión no le dio y salió de cuarto. Ahora que él está muy ocupado poniendo estatuas y bustos y cosas... Yo creo que tú me permita un minuto, mira, yo quiero decir algo. Estas imágenes que yo estoy mostrando aquí, responsablemente, recientemente... Y que te lo agradecemos en este programa. Y que te voy a dejar este material para que tú lo compartas y lo tengas de apoyo para cualquier comentario. No tiene la intención... De hacer daño. De hacer daño. El daño se lo están haciendo a ustedes. Solo llamar la atención del señor presidente a que intervenga el mercado de la mina. Ah, pero que el presidente no tiene eso. Bueno, pero el problema es que yo tengo que clamar, porque yo no puedo decidir. Entonces yo tengo que... Y cuando se dan los caravaneos allá en Santo Domingo, al presidente no lo pasa por ahí, por esa zona. Tú sabes que no lo van a pasar. Ahora, ¿cuál es el tema? Nosotros como asociación, en el proceso de campaña, mira, Triforio, nosotros llamamos a todos los candidatos a alcalde, mi primo Robert Vera es testigo de eso, a todos los candidatos a alcalde. ¿De Santo Domingo? A que fueran al mercado. Este digital, ¿RD? Sí, sí, sí. ¿Rober ha ido allá? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Él es un aliado de la asociación. Qué bueno. Sí, y la protege y la defiende. ¿Y de la comunidad en sentido general? No, pero estoy hablando de mi asociación, más que de la comunidad, porque yo soy el presidente. ¿Entonces ustedes se han reunido con quién? Espérate, nosotros hicimos un llamado en la campaña a todos los candidatos a alcalde a que fueran al mercado a discutir con nosotros sus propuestas, pero más que para que ellos nos enseñaran a nosotros, es para nosotros enseñarles a ellos la funcionabilidad y bajo qué condiciones. Mira, funciona el mercado. Mira, y nosotros a cada uno recibimos, recibimos a Julio Romero, recibimos a Luis Alberto, amigos nuestros todos, recibimos a Diego Astacio, amigos nuestros todos, y le planteamos la necesidad del mercado, lo que era la visión nuestra con los proyectos que tenemos de modernización, de parqueo y de una serie de cosas del mercado. Bueno. Ustedes tienen programado eso. Pero nosotros ya nos reunimos con todos, lo recibimos en la asociación, lo recibimos a todos, pero más que eso... Y ustedes van a hacer un aporte concreto, ¿verdad? No, no, espérate, 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 triforio. Porque eso no se logra con palabrería. ¿Cuál era, cuál era el propósito de esto? Que ellos conocieran la necesidad de la existencia del mercado, porque muchos pasaban por las cuatro calles y no sabían lo que significa eso para el municipio. Entonces, nosotros queríamos educarlo en función de lo que es el mercado y su eficiencia, tanto para generar empleo, para pagar impuestos, para pagar energía eléctrica, pero para generar empleo. Y para generar la posibilidad de que los municipios tengan donde ir a comprar diariamente. ¿Y quiénes se comprometieron? De todos ellos. Sí, de ellos. El único... Ayer, debo de ser justo, porque yo soy primero... Cuidado, José Vera. Debo de ser justo. Dime la verdad. Yo soy primero presidente de la asociación de comerciantes. Sí. Y yo represento y defiendo a mis iguales. Sí. Primero, yo soy presidente y después yo soy otra cosa. Ayer, digo, Astacio, me mandó un video del modelo de mercado que quiere discutir con nosotros. Ayer. Qué bueno. Digo, me lo mando. Ahora, tú sabes bien que es muy fácil pintar una paloma, lo difícil es abrir el pico y que comas. Sí, pero ser justo en los primeros, si queréis ser felices... Sí, claro, estamos de acuerdo. Entonces, yo te tengo que decir que nosotros llevamos a todos, a todos. Julio me dijo que tiene un plan, un proyecto. No he visto de Julio un video. Tiene un proyecto. Me dijo muy bueno. Me envió unas... Un proyecto. Unas imágenes. No, imágenes. De diseño. Dios le envió a diseño y cálculo. Luis Alberto me dijo que vamos a hacer el mercado que nosotros queramos, pero Dios me llamó incluso. El tema del asfalto. Dios me prometió que en esta semana me va a mandar dos camiones para la parte interna del mercado. ¿Y de dónde tiene Digo asfalto? Bueno, te estoy diciendo. Te estoy diciendo. Ah, pero entonces es verdad lo que están especulando, que están usando recursos de la Estado. No, no, no. Que yo sepa, apenas Digo ha dado una Biblia. Apenas. Sí, pero... Y algunos funditas de comida con el letrero de gobierno. Yo te estoy... Tú me preguntaste sobre el tema... Y yo te estoy diciendo algo para que no te emociones mucho. No, no, no. No estoy emocionado. Tú eres un veterano, ¿eh? Pero, pero... Oye, nosotros tenemos dos décadas y algo de vida municipal. O sea, tenemos cinco alcaldes. Perdóname, José. Yo tengo la capacidad de evaluártelo uno a uno. Mira, perdóname, déjame alimentarme el sadismo y el masoquismo. Ay, me dio miedo. Por favor, señor director, vuelva y repítame esas imágenes. Que tú, yo estoy pasmado, realmente. Que el mercado de los minas funcione en estas condiciones. Ahora, yo te quiero decir, mira... ¿Quién se va a motivar ahí a comprar ahí dentro de poco? Mira, esas imágenes son de hoy a las tres de la tarde. Ay, bien, de verdad. Pueden ir, pueden ir. Si tú quieres, puedes mandar un camarógrafo. No, no, yo creo en ti. Ahora, yo te digo, yo te digo algo a ti. El presidente de la república dijo que iba a tener... Eso en el interior, ¿verdad? En el exterior, el exterior. El exterior, la parte también que sirve de parqueo y cosas, ¿no? No, 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 esa es la parte exterior, las calles. Ah, las calles de dañas. Esas son la Francisco Seguridad Sandoval, la Sabana Larga, que es esa que estamos mirando ahora. La otra es la de Francisco Osario Sánchez, que yo tomé esas imágenes porque pasé por ahí. Me hace recordar a Acuario Disco. Esas son las entradas principales al mercado de los comerciantes y de los municipios. Ve, ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es que eso se resuelva, se regularice y el gobierno entienda que el mercado es una necesidad que no lo puede dejar en las manos de gente que lo que está es vengándose de una derrota en el municipio con el candidato a su partido. Es decir, nosotros hemos caído en esta situación porque el actual alcalde se está vengando de una derrota que todavía no ha podido ser superada emocionalmente por él y ha dejado que el municipio y que el mercado se está hundiendo en la basura. Pero es una irresponsabilidad. Pero nosotros, óyeme, los comerciantes del mercado público de los minas... Ustedes han cumplido con su rol, ustedes han cumplido con su deber. Esa es la consecuencia de que él quiera vengarse del candidato de su partido por una derrota que él no ha podido superar todavía. Entonces, no podemos quedarnos presos ahí y el mercado unidos en la basura porque eso es un foco de contaminación que va a enfermar al municipio. De hecho, frente al mercado, se está desarrollando un mercado arrabalizado en las aceras y en los contenes y ahí tú tienes que comprar plátano, yuca y víveres en las aceras y en los contenes y en el aguacate. No se verá. En el agua y en los contenes, a la vista de las autoridades. Entonces, yo con estas imágenes, yo no le hago daño al candidato del PLD, ni a la fuerza del pueblo y al candidato del gobierno. Se lo está haciendo el alcalde del supermercado partido. No soy yo el enemigo del candidato. El enemigo es el alcalde. Exactamente. Que no limpia un municipio para ganar los votos que anda buscando el candidato y su gobierno. Entonces, José José Vera, porque ahorita por estas imágenes van a decir... ¿Usted cree que eso es lo que merece la colectividad de Santo Domingo? Jamás. Un municipio... Gente de trabajo. Un municipio noble. Con un empresariado dinámico que aporta, que quiere... Cada día que nuestro municipio se desarrolle. Y mira, yo quiero pedir algo aquí públicamente. A ver. A cualquiera de los candidatos que hoy compiten por la alcaldía. Sí. A Julio, a Luis Alberto, a Diva Estacio. Hay una muchachona ahí del PLD también. A Wanda, mi amiga Wanda. Discúlpame, Wanda. Mi amiga Wanda. Sí. Mi amiga Wanda. Yo no he tenido el honor de conocerlo. Ojalá vi ni era. Sí, Wanda, mira, es una gran mujer. Y me han dicho eso. Una gran mujer. Es una amiga nuestra también. Yo quiero que cualquiera de ellos, que salga electo, tenga el valor de enfrentar el sicariato del volante que existe en Santo Domingo Este con los guagüeros. Ay, Dios mío. Porque eso no es transporte. Esos son sicarios del volante que andan atropellados sin ningún control. Las autoridades, por ejemplo, en la San Vicente de Paúr, con la cajetera Mella, ahí no hay un policía que se atreva a parar un guagüero. Porque yo he visto... O sea, que DGC no funciona ahí. Pero, Dios mío, eso es decorativo en la... En esa intersección es decorativa. En esa intersección. Entonces... ¿En qué intersección es? En la San Vicente con ella. Mira, hay que ver el tapón que se hace en la parada del metro, en la cojeción bona. Cuando salen ahí, que está el guagüero al frente, que esa gente coge en la calle para ellos. José, te prometo... Son sicarios del volante. Te prometo, José, si realmente tú me le das un saludo a un amigo mutuo, ¿no? Claro, eso es una orden. Para generar Soto Jiménez, José Miguel. Ese es mi maestro, líder y guía informador. Mi querido hermano y canchanchan. Sí, sí. Soy testigo de esa hermandad. Medular que se caiga. Dame un abrazo efusivo. Más que sanguínea, medular. Mi respeto siempre y admiración. Un gran intelectual de este país. Un gran militar. Siempre decimos que Soto Jiménez es el camino más corto al orden. Así mismo es. Me está dando como un olor a cancillería. No tiene madre. No sé por qué. Lo mínimo. La experiencia diplomática la tiene. Y la capacidad y el castillo. A ver que apliquemos las 58 leyes. Leyes del poder de Juancito Trucupé. Juancito Trucupé me dijo. Y le llamó también allá el memorial de la Guasaba. Exactamente. Y también agarraremos el machete. Y así el machete. Claro que sí. Tenemos que revivir a Santana. José, te prometo ir al mercado. Cuando guste. Tu programa durante toda una hora. 30 segundos. Si así me lo permite, tu canchanchan y amigo Roberto. No, ese es tu cónsul allá. Ese es tu representante. Mira. Ya no me quieren allá. Me están impidiendo de entrada. ¿Qué pasa conmigo este? Porque me quieren hacer culpable de la derrota. No, no, no. Tú tienes. Tú tienes. Ese alcaldito. Óigame. Diablo. Cuánta ineficiencia y responsabilidad. Tú tienes inversiones afectivas en ese mercado en mí. Gracias. Porque tú sabes que él es. El respeto y la admiración que te tengo es de mucho tiempo. Pero quiero invitar al final a los amigos a que hagan turismo comercial y vayan al mercado de los minas. Que para todos ustedes hay una propuesta de negocio. Una bonita experiencia. José Veras, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado de los Minas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A tu orden siempre. En breve regreso para conversar un poco de política partidaria, ¿verdad? Del panorama político-electoral que prevalece en la República Dominicana. Se está tornando interesante. Mañana hay una reunión que ha puesto a consumir mucho lo motil en el Palacio Nacional, donde se apareció de que un señor ahí por mandato divino se llevó dos puertas, atropelló a dos militares porque quería entrar, llegar hasta el interior del Palacio Nacional, donde parece que funciona Satanás, según él. O algo maligno está funcionando ahí porque tenía una orden divina, entiendo que iba a repartir un poco de agua bendita. Bueno, hablaremos de eso y mucho más en breve. No se muevan de ahí, por favor. No se muevan de ahí, por favor.